Ahí está prendida ya compa, como pueden ver Aquí en el comas se ven las dos chuladas juntas La Lobo 91 Y la Fallita 92 Y la Fallita 93 Que rollo compas, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les voy a compartir esta Ford Explorer 1983 Es la que les había comentado yo que les iba a compartir en la semana Se las comparto el día de hoy amigos Es una camioneta que está impecable La verdad me la mandan desde Ciudad de México Vean todavía tiene sus letras ahí en el chasis Te noto la verdad Muy pocas camionetas, traen todavía las letras Vean como está por abajo lo que es el chasis Lo que son unas pipas Su interior, vean amigos Está en excelente estado esta camioneta De hecho tiene 115 mil kilómetros apenas Es una camioneta Ford Explorer 1983 mexicana Con su factura original amigos Y está a la venta Así que a las personas que les interese Ahí va a estar disponible Recuerden que siempre dejo el precio Y el número de teléfono que aparece en pantalla Y también les comento que si la llamada no se logra concretar Pueden mandar un mensaje vía Whatsapp Vean Está lo que se dice impecable la camioneta Está en muy buenas condiciones Trae sus faros originales también Vean el estado de conservación de su caja Está en excelentes condiciones Su franjeado original Entonces va a estar a la venta amigos A las personas que estaban interesadas en este tipo de trocas En una Explorer Pues aquí va a estar esta camioneta en venta Sus vidrios originales también Sus farcomunias también El interior en excelentes condiciones Ahí está Esta trae motor 302 Con su transmisión ligera amigos Es una camioneta que creo yo que vale mucho la pena Está a la venta Y a las personas interesadas Pues se comunican La camioneta se puede enviar a cualquier A cualquier parte de la República Y el precio está apareciendo en pantalla Así que ya saben Si les interesa Échense una llamadita O échense un mensajito vía Whatsapp Si no les interesa para comprarla Igual les agradezco que me acompañen aquí en el video Como siempre les he comentado Y gracias por el apoyo que le han dado aquí al canal De hecho el día lunes amigos Les voy a compartir una Ford logo Con apenas 20.000 kilómetros Esa camioneta ya la estuve mostrando por TikTok A las personas que no me siguen en esa red social Pues los invito a que también me sigan por allá A los suscriptores que tengo aquí en YouTube Los invito a que me sigan en aquel lado Ya que allá también les comparto mucho contenido Y les voy a ser sincero Hay veces que les comparto primero el contenido allá Porque pues la verdad son medio más cortos Que puedo compartir más rápido en el momento Entonces a los que no me siguen los invito a subir Al igual que en la página de Facebook Ahí todo el hecho estoy siguiendo contenido Y luego lo subo aquí a YouTube Entonces el viernes, el día lunes Se los comparto esa Ford logo Para las personas que les gustan ese tipo de trocas también Recuerden que aquí nos gusta compartir de todo Ya sea trocas, lo que está en venta De todas las marcas Así que gracias por el apoyo amigos Y nos vemos hasta la próxima Aquí les voy a dejar con el sonido Este motocito, este motocito 302 de esta Ford Explorer en México